Gran Rosquilla presenta Haciendo Rosquillas Con Harold Sonrisas ¿El señor Sonrisas trabajó aquí? No, pero fue un actor y cantante de comerciales Rosquillas En la Gran Rosquilla Hacen el mundo girar Cuando te sientes mal Rosquillas En la Gran Rosquilla Comelas con café o té Las servilletas, las y son Y si al gente se atraganta Eso es tan mal Por ley es práctalo Tienes que ayudar Con la plantosa presión En defragma inferior Y haz que vuelva a respirar Cuanto antes mejor Pues dale Y si se quema el local No pierdas la calma Pues hay un extintor En la pared de atrás Y puesto de 6% En comestibles Porque ese descuento Aún no es posible Con café o té Las servilletas Son gratis Y az 하기 Antes percuto social Tempo